La evaluación de enero a marzo realizada por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública arrojó como resultados que 13 ayuntamientos obtuvieran porcentajes malos dentro de la información de oficio que deben de subir a la plataforma web de cada municipio. En el caso de los 13 municipios que están peor evaluados, vamos a poner especial énfasis para que ellos traten de superar su calificación. Debo decirles que sí hay presidentes muy renuentes, que nosotros no entendemos un poquito su mecánica de pensamiento porque independientemente de que saben que se van a hacer sancionados, una vez que les llega la sanción se amparan y hasta ahorita no hemos perdido ningún amparo. ¿Qué quiere decir? Que aparte de la sanción pagan al abogado que contraten para hacerles el amparo o si se los hacen en sus presidencias, pues yo pienso que no procede, simple y sencillamente porque no se ajustan a lo que la ley dispone y así es como ha resuelto en este caso la justicia federal de cuando ellos recurren al amparo. Ahí es en donde vamos a poner especial énfasis en estas personas que han estado más mal evaluadas que además algunos de ellos son reiterados. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.